Esto era una tarea que nosotros teníamos programada porque realmente lo que nosotros queremos es institucionalizar esto que es un frente electoral. Ustedes saben que técnicamente los frentes electorales terminan la elección y desaparece el frente. Ahora, ¿cuál es la realidad política de la Argentina? Que hoy nos estamos manejando no ya con el viejo bipartidismo, peronismo radical, sino que hay dos coaliciones fuertes. Una es la coalición de gobierno y otra es la coalición Juntos por el Cambio. Y esto es una manera de formalizar, institucionalizar un espacio donde todos los actores de Juntos por el Cambio tengamos diálogo y definamos algunas cosas políticamente estratégicas. Diputados, ¿se empieza a mover en lo político debido a que es un año preelectoral? El año que viene hay elecciones presidenciales, gobernadores. ¿Se ve un año importante? Sí, un año importante porque también no nos apartemos, que es un año con mucho nivel de conflicto. Hay mucho problema económico, pero también hay mucho problema institucional. Acá ha habido chispazos muy intensos con respecto a la política que se quiere desarrollar con la justicia federal. Hay un intento de algún sector del gobierno de avanzar sobre la Corte Suprema de Justicia. O sea, es un año, desde el punto de vista institucional, conflictivo. Y desde el punto de vista social yo también lo veo conflictivo porque hay mucha gente, muchos argentinos, que hoy no alcanzan a cubrir los ingresos mínimos para estar por encima de la línea de pobreza. En el plano del Congreso, ¿se espera que el Gobierno Nacional envíe el acuerdo con el FMI para que lo traten ambas cámaras? Sí, en eso nosotros ya asumimos una posición. No es una posición de decirle sí a cualquier cosa, pero sí es de tratar de destrabar, de lograr que haya un acuerdo con el FMI, un acuerdo racional, lógico, que no afecte el ingreso de los jubilados y que no genere nuevos impuestos. Porque nosotros no vamos a avalar la generación de nuevos impuestos en la Argentina. Eso es un compromiso preelectoral nuestro. ¿Y por qué el acuerdo con el FMI? Porque la verdad es que es el único camino que nos queda. Porque lo otro es aislarse del mundo, es más pobreza para la Argentina, sin insumos para la industria argentina, que depende de insumos importados, con un dólar más alto, con un riesgo país más alto. O sea, realmente estamos convencidos que hay que tratar de caminar hacia un acuerdo con el FMI. Diputado, la próxima semana inicia el ciclo lectivo y se espera que el presidente esté aquí en la provincia de Catamarca. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo no sé con qué sentido lo hacen. Yo creo que una de las grandes catástrofes y de los grandes fracasos tanto del Gobierno Nacional como del Provincial ha sido la política educativa. La política educativa es un desastre rotundo, completo, de la A a la Z. Porque hubo, no solamente porque hubo una excesiva no presencialidad, sino porque durante la época de la no presencialidad no se garantizó la conectividad, no se preparó a los docentes para enseñar en conectividad y los chicos, muchos chicos, sobre todo los sectores más pobres, no tenían posibilidades de conectarse. ¿Eso qué dio? Dio que hay 16.000 chicos el año pasado que abandonaron la escuela. que la jerga actual dice desvincularon. Eso es deserción escolar, no es desvinculación. Es lisa y llanamente deserción escolar. Eso es una catástrofe desde el punto de vista social, educativo. Y la verdad que si nosotros miramos otros aspectos de la educación, que son aspectos accesorios, como por ejemplo cómo están los edificios, la mayoría está hecha un desastre. Y si miramos otros aspectos, por ejemplo las escuelas que tienen comedores o merenderos, vemos que la posibilidad material con los presupuestos que hay de dar una buena alimentación a los chicos es escasa o nula. Entonces, vamos a tener chicos a los cuales no los vamos a asistir ni educativamente ni alimentariamente. Esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad de Catamarca. Yo la verdad que me da hasta un poco de vergüenza que pongamos a Catamarca en el foco nacional viniendo el presidente cuando en realidad la educación está pasando por un pésimo momento. ¿Qué opinión tiene sobre la polémica que se generó en cuanto a la compra del avión sanitario y la repercusión que trajo por parte del gobierno? Bueno, la compra del avión sanitario a ver, es la compra del avión porque hasta ahora yo no veo que el avión sea utilizado con fines sanitarios. Es la compra de un avión que es utilizado por el gobernador, por funcionarios, no digo para sus cosas particulares, digo para sus cosas oficiales, pero ahí la pregunta es si era una prioridad gastar esos 9 millones de dólares en un avión para uso del funcionario o del gobierno, ¿no es cierto? Me parece que sí hubiese sido muy útil para Catamarca un helicóptero de utilidad sanitaria porque Catamarca a veces hay que rescatar gente en lugares que son inaccesibles o muchas de las ciudades del interior no tienen pistas de aterrizaje aptas, o sea, me parece que yo no lo hubiese hecho, no lo hubiese comprado y no hubiese hecho ese gasto en ese sentido, lo hubiese hecho en otro. Bueno, ahora está puesto en juego de que se comprarían aviones para combatir el fuego o algún avión para combatir el fuego y un helicóptero. Eso me parece que sí que es una inversión que se justifica porque nosotros cíclicamente tenemos fuegos en los cerros que no solamente generan daños y riesgos en la fauna, en la flora, en la población sino que también terminan siendo un daño económico importante. O sea, me parece que en el tren de prioridades estar bien pertrechados para combatir el fuego es una cosa útil. Por supuesto que esto tiene que hacerse en forma transparente con toda la información puesta en la mesa como corresponde una compra de ese magnitud. uno. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. Dos por uno en haggis toallitas húmedas llevando dos iguales. Dos por uno en carefree protectores diarios llevando dos iguales. 35% en head and shoulders shampoo dermosensitive. Dos por uno en lux jabón de tocador llevando dos iguales. Farmar conveniencia para comprar.